Muy buenas chicos, soy Ferz y esto es un nuevo vídeo de Smite Y en el día de hoy nos toca jugar con Ra, el único... Dios... No, solo tengo dos, Nate y Ra, los tengo a nivel 10 A todos los demás, pues bueno, los tengo más bajitos Bastante más bajitos, por cierto Vamos a jugar en el modo especial en el que estamos jugando últimamente Vamos a ponernos así Y nos vamos a poner a C Vale, nos pondremos consumibles A Ra me parece que ya lo hemos visto en algún vídeo anterior Es uno de mis dioses preferidos Tiene habilidades realmente buenas Es un mago de alcance bastante largo Pero además es healer, tiene habilidad para curar Y mete muchísimo Como podéis observar, mil y pico El ataque, bueno, el primer ataque es un ataque frontal Como podéis observar El segundo es un destello de luz que hace daño Y que además Ralentiza a los enemigos El tercero es, pues Una curación Y el cuarto es un phaser Con el que haces estas cosas Y ahí va otro Uy, sí, voy con lo que te doy ¡Un placer! ¡Un placer! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Uy, no! Me ha metido unos 1000 o 2000 de daño ahí No he visto ni el número Ahora no podemos quejar con Ra Ya llevamos 3 bajas Y los 3 con el phaser Con el disparo el último Que es demoledor La pasiva de Ra es que Siempre que utilices una habilidad Pues gana un poco de velocidad de movimiento Y no hay que descuidar a los minions Uff, se me ha ido ahí Bueno, se nos cargaba uno Los dos Bastante bien Bastante bien Bastante, bastante bien Adelanto el daño Uy ¿Por qué poco? Y se ha curado entero porque me coge como objetivo Lógico, soy el healer Encima, pues evidentemente soy Posiblemente más blando la partida Quizá Morrigan sea más blanda ¿Pero Morrigan tiene un stun y ya no? Arak Me encanta Ra Soy super fan Soy super fan de Ra Y eso siempre que podáis Como el mana es infinito y demás Y el bulldown es reducido Y ir tirando habilidades Bueno Bueno Toma guascazo Vale Y limpias la línea de una manera brutal Y otro fuera Es que mete muchísimo Para ser healer Mete muchísimo Mira esto Uy Uf, no me ha llegado la curación a tiempo No nos hemos podido curar Muy bien Aquí es donde yo muero Te arrasa Te arrasa Cali te arrasa Cuando llevas un hechicero Te arrasa Te pega a los tortas Y vas al suelo Es igual que si te coge Loki Exactamente igual Si lo sabe llevar Hay que defender la línea Eso sí Toma guascazo Hombre Ahí Voy a estar ahí distraído Qué choco Matar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uf, ahí se me ha desviado bastante El tema Inmune Madre mía Madre mía Se quejan porque no estoy curando No estoy solo curando ¿Qué quieres? Uf Uf Casi Uy, 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 uy A ver ahí que pasa Déjame en paz Hombre Pesado X D Cuando Necesit ¡Gracias! ¡Uy, uy, uy! Una picadora de carne ¡Buah! ¡Buah! ¡Me han matado! ¡Uy! Los puntos van muy justos, ¿eh? Como nos descuidemos, perdemos la batalla ¡Uf, uf! Y ahí entran los minions Vale, volvemos a la zaga Dos Madre mía El ultimate de Raph Es lo que es Es un pedazo de ultimate Se ha hecho cuatro kills El coleguita Vale ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! o estaba casi muerta cali y al matarme seguro seguro entera venga 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 raro como los minions los minions por favor que se se olvidan los minions y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡El Stun! ¡Ese Stun no se llama nada! ¡Toma! ¡Espera! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¡No me digas! ¡37! ¡Está súper apretado esto! ¿Y Kali va por mí, no? Sí, vale Sientan esos minions que no van a entrar A ver, Kali, Kali me está buscando Vale Media vida afuera ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! Por un punto Nada, chicos ¿Habéis visto a Ra? Una pedazo de este también Si la llevas bien Supongo Si os ha gustado el vídeo Un like Si queréis comentar cualquier cosa Como siempre, contad Y si os gustó el canal Suscribiros, como siempre ¡Buena cafa!